hola mis queridos amigos bienvenidos al sector mi canal de youtube el día de hoy les voy a mostrar la siguiente noticia adelante bien estamos aquí en el sector mi canal de youtube y el día de hoy les voy a mostrar la siguiente noticia policía retorna a san matías tras la quema del cuartel de humo par más de 50 motorizados realizaron el patrullaje en la zona afectada por el delito de narcotráfico a mediados de esta gestión un joven falleció tras un operativo de humo par esta jornada un importante contingente de uniformados arribó en un avión hércules y coordina tareas en la frontera y bueno eso es todo mis queridos amigos no se olviden suscribirse comentar compartirle den like a mi canal de youtube y activa la campanita de notificaciones para más vídeos hasta la próxima